Hoy estoy especialmente contenta, porque qué mejor que un lunes festivo para pasar la resaca de la Semana Santa. Así que hoy vamos a empezar el programa con risas y con buen humor. Es decir, con las comedias que van a llegar próximamente a nuestros cines. Y, ¿qué nos debéis perder? Papá, ¿en qué país está? En Bélgica. ¿Y Bélgica es? El país más bello del mundo. ¿Y ahora en qué país? En Francia. ¿Y Francia es un país lleno? De capullos perdidos. Exacto. Esta divertida comedia francesa ya está en nuestros cines. A tan pocas semanas de la nueva Europa, su celo antifrancés causa mal efecto. ¿Antifrancés? ¿Yo? ¡Ay, ay, ay! No, soy el más francófilo de los belgas. Es imperativo que esta experiencia internacional sea todo un éxito. Ya, pues empezamos bien. Ya no salimos los sábados por la noche. Tendríamos que salir una noche a la semana, tú y yo solos. Nos vendría bien. Es muy fuerte. ¿Qué? Le has mirado el culo a esa tía. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Cómo has dejado que tu mujer te pillara mirando a otra? Tienes que ficharla cinco metros, girarte, esperar a que pase por tu campo de visión. No entiendo. ¿Qué culpa tienes tú de que te plante el culo delante? Aunque nada mejor que unos buenos amigos y mucha juerga para hacernos reír. Tú y yo solos los próximos seis días. Voy a cerrar. Vale, y yo voy a tirarme a la de recepción. ¿Estáis seguros de que este es el mejor sitio para ligar con tías buenas? ¿Es mejor una pizzería? Nalta. Se rodea de tías más feas para parecer un pibón. Bueno, raro. Callo. Joder, eres como el de una mente maravillosa. No podemos olvidarnos de los estrenos patrios. Yo solo me he tirado a tu chica por exigencia del guión. Que también prometen buenos momentos. Y anoche porque lo tenía huevo. Pero ¿cómo voy a meter una orgía en plena batalla del libro? El guión es muy potente, ¿eh? Atrapa. La culpa es suya por sublevarse un 18 de julio. Este calor me pone a 100. Una actriz porno que no excita. Si eres una invitación al onanismo. ¿Tan bajita soy? Que no mi novia gilipollas. Que se va a ser un saludo. Oye, oye, que yo solo hablaba de alguna mirada furtiva. Furtiva, dice el famoso. Mi nombre es Ana y estoy muerta desde hace 16 horas y 24 minutos. Vamos a rezar un poco en memoria de Ana. Y aquí estoy con este vestido de Zara para toda la eternidad. Espíritu, si estás entre nosotros, manifiéstate. Yo quiero saber qué me tiene que decir. A ver si entiendes esto. El espíritu que me ha dado un tortazo. ¿Cómo te acerques a mi novio? Te arranco los ojos. Elizabeth, tú no deberías dar clases. No se me ocurre nadie menos indicado para ser profesor. ¿Qué? ¿Te has mudado a la ciudad con tu mujer? No estoy casado. De hecho, acabo de salir de una relación. Tiene un corazón muy grande. Enorme. Si me pongo un buen par de tetas, se colará por mí. Pero salen muy caras para ser unas tetas. Sí, y encima tienes que ponerte dos. Si cuentas con una buena actriz cómica, todo es más fácil. Y si no, siempre te queda el recurso del extraterrestre maleducado. Hay un alien en la cocina preparando bollos y café. ¿Querías té? No, no quiero té. ¡Uy, mermelada! ¿Y si al despertarnos le pillamos insertándonos una sonda por el ano? No hacen eso. ¿Alguien quiere uno de estos? Todas estas comedias las podremos disfrutar en el cine antes del verano. No es peligroso, es un maleducado. ¿Qué? La tengo pequeña para mi planeta. Un par de veces le he visto rascarse sus huevos espaciales. Me ha enseñado cosas. Se refiere a sus huevos espaciales.